así que vamos a ver el videito que nos brinda Dope la compañía de jabón, yo sé que muchos de ustedes lo han visto you look good girl silencio en la sala por favor ¿qué es esto? el diablo, ¿y dónde compré esa pájaro? hasta los hombres hasta los hombres mierda bro, hey, una buena construcción no, no, bueno, así que yo quiero para la barriga ella se hizo ese maquillaje en China, eso fue un chino que la maquilló no, no, a mí lo que me sorprendió fue cuando se quitó la armadura como salió tu salón ya brota la cara no, 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 y eso fue lo que yo vi ahorita tú estás relajante levantaron los pelos allá abajo debajo de los brazos no, hey bro, no, hey ay no, manco, tú estás muy misógeno ay, dios estoy hablando de demasiada toxicidad toxicidad masculina loco, no, es que estoy sorprendido de todo lo que estaba guardando esa armadura manco está en modo opresor opresor, oprimido tal vez a ese cuerpo en esa armadura wow reprimido, reprimido la armadura estaba de que tú estás jugando en difícil aguantando todo esto ay dios santo que loco esa armadura yo la quisiera tenerse ella esa armadura yo la quisiera tenerse ella aguanta bastante ya que sí ni la armadura de oro ni la divina eso es una armadura de contención ah, de que se va lo natural ahora no va a durar tres minutos, no dura si se va lo natural aquí no aquí tenemos una cuanta estadística eso es eso es eso es una burla para la modelo el 74% las mujeres se sienten no se sienten representadas en los no me digas porque ahí hay un problema señores a ver si ustedes están de acuerdo conmigo no es que el 74% no es que están por ejemplo representadas sino que mayormente las mujeres están en otra cosa no están en juego un ejemplo ajá son no, no a ver que no ha terminado no creo que sea vamos a terminar vamos a terminar el video a ver eso es lo que yo entiendo yo creo que ya terminó si eso es lo último Unreal Engine ah bueno ah bueno entonces ahí ya se va a pelear y fuá yay no pero un monstruo oye un monstruo en el videojuego besate y yo creo que da media vuelta y sea no pero yo ok porque se supone que este monstruo con el que ya he estado luchando ¿verdad? también aparece al principio ¿verdad? y son amigos y todo tú sabes es todo como un teatro cuando ella pelea aquí hey ¿qué es lo que es? se conocen cuando estén jugando aquí y ese monstruo ve y dice ¿qué pasó con la otra tipa? te la comiste devuelve a mi amiga devuelve a mi amiga ¿qué? tú un jugador nuevo bueno entonces ella fue basada aparentemente en esta persona en esta muchacha real pero una pregunta esa estadística que ellos dicen ahí entre tu millas ¿dónde se encuentra para yo buscarla? porque ¿eso será real? esa estadística ¿cuál es tu cosa? trust me bro trust me mira el 74% se puede aplicar a vamos a suponer un 3% de las mujeres que juegan videojuegos porque ahí dice que el 74% no se siente representada ¿por qué? porque son pocas mujeres que juegan videojuegos entonces los videojuegos mayormente por así decirlo no es que no están representadas sino que no tienen personajes o figuras femeninas al nivel de que hay jugadoras femeninas o sea no sé si si lo dije bien lo que pasa basado en lo que nos mostraron lo que este anuncio dice que el 74% de las mujeres que juegan videojuegos son gordas o sea no tiene tiene que ser tiene que ser así tiene que ser así señora porque aquí yo tengo un dato tengo un dato oiga tengo un dato estadístico que dice que según la asociación la asociación española lo voy a decir en inglés de videojuegos a Evi el 45.9% de las personas que juegan a videojuegos en España en el 2020 son mujeres y según un reciente estudio del centro Reina Sofía sobre la adolescencia y juventud entre las mujeres jóvenes 15 a 29 años el porcentaje de jugadoras alcanza el 78% y la cifra en Latinoamérica va más o menos por el mismo estilo bueno entonces yo creo que tendría que ser obviamente ese porcentaje de mujeres que no se sienta representada no sé a lo mejor como dice pero no creo pero que mayormente esta gente esta gente inventa inventan porcentaje me entiende porque mayormente dime tú ok están presentando están representando la gran cantidad de personas de mujeres en el cine pero no sé en el cine para ver esa misma película por ejemplo la casa fantasma no se vio porque eso tenía que ser un éxito me entiende eso es lo que yo entiendo porque debería de ser por ejemplo si en realidad esa cantidad está representada un ejemplo como dice debería de reflejarse yo lo que quiero saber de esa estadística que Esme leyó yo quiero saber cuántas de esas son gordas porque eso es lo que bueno primero primero Esme citó a España el tema con España es que hay que coger con pinzas la data que ellos ofrecen porque es como España ahorita hablando del tema progresista es como Cuba ahorita hablando de su gobierno hablando de cómo se gobierna Cuba o sea no le puedes confiar la data que ellos sueltan segundo cuando ellos te sueltan el 74% el 80% el 90% ellos trabajan sobre población de mujeres en general de acuerdo a esta estadística que ellos salen a la calle se encuentran con cualquier mujer X y le preguntan tú te sientes representada por esta figura por ejemplo le ponen a Bayonetta te sientes representada por Bayonetta o por Lara Croo te sientes representada antes te sientes que tu imagen se muestra como el personaje así o sea la pregunta que ellos te formulan es engañosa o sea ese tema está bien manipulado esa numérica cuando yo vaya a preguntar si tú te sientes representada por Bayonetta yo lo que tengo que preguntar ¿cuáles son que tú eres de Brasil de Pau bueno es verdad el anuncio refleja eso que una persona con sobrepeso mujer no se siente representada entonces dice el 74% quiere decir que el 74% son personas con sobrepeso y no se siente o que se yo otra característica yo te relajando pero yo creo que incluye una variedad tú sabes pero también es obviamente jugar otra vez con la subjetividad y con el sentimentalismo porque uno ya este primero seamos realistas una mujer con ese cuerpo va a tener una tú la puedes creer que puede tener habilidad de combate o sea en un mundo real puedes creer una mujer así pueda correr pueda saltar pueda fuerza puede tener pero habilidad vamos a ponerlo más fácil hay mujeres que no les gusta jugar con mujeres sino con personajes masculinos igual que hombres también le gustan le gustan jugar con personajes femeninos es igual que por ejemplo en las peleas por ejemplo Street Fighter Mortal Kombat a veces uno coge a Kitana uno coge a X personaje pero que eso no tiene que ver y que es representada y todo y nada por el estilo porque ya si aparece un personaje obeso obviamente y a ti te gusta jugar obviamente tú lo vas a elegir no es porque es obeso sino porque tú eres un jugador que te gusta y que ese ese personaje es bueno en esa categoría lo gordito lo gordito duro ahora ya que estamos ahora ya que todos estamos de acuerdo de que esto es una total estupidez lo que estamos viendo creo que la la pregunta quizás más que más ganas deberíamos de tener para responder es que ¿por qué demonios está Dove una marca de jabones y de productos de belleza que lo pueden consumir hombres y mujeres pero quizás mayormente las mujeres está metida en esto de los videojuegos bueno yo eso es una pregunta al final creo que todo se resume en dinero lo que pasa es se resume en dinero y el dineral que gastaron ahí nada más para ese pero es que mírate mira esto vamos a tenemos aquí gracias a Dios que tenemos a Esmeraldita mira tú me les si tú estás hablando de Dove que tiene algunos productos buenos yo sé porque mi esposa usa Dove ¿verdad? y tú me pones a una mujer le estés diciendo no gorda porque esta esta cuña prácticamente le está diciendo gorda todas las gordas está tratando de decir que no pero está diciendo gordas y las gordas tienen que jugar videojuegos entonces pero tú le pones a esas gorditas o a ese público que le está incitando a los videojuegos o X lo que estés tratando de hacer con esto que es incomprensible le presentas quizás dentro de una semana algún producto nuevo o haces alguna cuña para que usen el shampoo Dove ahí tienes un negocio seguro segurísimo obviamente quieren agarrar al mercado joven que está con la nueva ideología ¿no? pero ¿qué tiene que ver? ¿qué tiene que ver? tienen una asociación con el Body Positive que el Body Positive es un movimiento que apuesta por la aceptación del cuerpo entonces eso es lo que pasa ahí se metió el feminismo exacto a eso voy entonces mira el feminismo y todos estos lobbies están tratando desde no sé desde hace mucho tiempo de arrancar de raíz si tienen por ahí musiquita de la Unión Soviética por favor me la ponen arrancar de raíz todos los estereotipos que controlan y oprimen a las mujeres pero por favor usen mi pomada para la cara para que se te quiten las arrugas y se te bajan un poquito los cauchitos de la grasita que tienes abajo y sigue con su menor tu dorito si tu KFC si pero de aquí a nada de aquí a nada esas feministas ni compran dos claro pero miren señores también vamos es todo señal de virtud es todo señal de virtud todos mandando una señal de virtud para que vean mira que virtud hace nuestra compañía compra nuestro producto pero que si tu ves en los desfiles que hacen tu ves que esas mujeres yo creo que ni usan desodorante porque tu sabes ellos usan levantan los brazos y es un yerberito por eso por eso por eso es que yo dije durante el video si 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 durante el video yo dije cuando ella se quitó la armadura y levantó los brazos dije uy faltó por ahí pelo porque entonces ok si tu me estás a mi vendiendo entonces me estás vendiendo la representación que hoy en día creen que es la representación verdadera de una figura femenina de la feminidad de las mujeres que es espectacular cuando las mujeres son femeninas uff cosa más preciosa pero ya que me estás vendiendo eso y que las mujeres andan por ahí con media cabeza rapada y con todos los pelos en donde pueden salir los pelos porque no me la pones ahí luchando porque si se supone que la tipa es media vikinga según el juego como ese estilo tipo dios de la guerra no sea algo así es la cuña y si me la pones así bueno pónmela como Thor con esa barba bien grande los pelos con trenza en los sobacos algo así claro y entonces allí allí estoy segurísimo que por lo menos todo le va a vender al público feminista que está afuera del ministerio de igualdad y con el pelo bien rapado así como las skinheads interesante interesante